¡Papá! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mira! ¡Ya no puedes más! ¡Ay, mira! ¡Ay, para mi tripare, Tomás Ventura! ¡Fuera la trompeta! ¡Chale! ¡Poniendo más y más sabor! ¡Se ve que! ¡Upa, cuídense! ¡Para ti! ¡Ahora, ese es la grande ensalada! ¡Para mi tripare, Tomás Ventura! ¡Ándale, tripare! ¡Se se goza, se se goza! ¡Vuelvo a la trompeta! ¡Vuelvo a la trompeta! ¡Ay, que amigo! ¡El pobrecimo! ¡Ay, mira! ¡Ya no puedes más! ¡No, no, no, no! ¡El pobrecimo! ¡Qué pobre! ¡Qué viejo que está! ¡Ay, que amigo! ¡El pobrecimo! ¡Ahora, muchísimas gracias por estar al pendiente con nuestra labor de transmisión a través de Producciones La Grande de Solola! ¡Ahora, hoy estamos totalmente en vivo desde aquí en Parajachel, Callejón San Francisco Solola! ¡Ya les quedo cordialmente invitados a que vengan a disfrutar con la música de Marima Orquista Alma Atuyense! ¡Y somos a través de Producciones La Grande de Solola! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.